El otro día, conversando con Alfredo Portillo y con Yomi, ellos estaban reflexionando si conviene tener una esposa artista o no, porque dicen, teniendo esposa artista puede haber rivalidades, y teniendo una esposa que no comparte los códigos del arte, le hacen la guerra dentro de la casa. ¿Cuál es su opinión? No, no, eso, digamos, tener una esposa sensible y que se dedique al arte, para mí es enormemente enriquecedor, porque es una mirada que viene desde otro lado, y eso es un tesoro realmente precioso, precioso es eso. ¿En su caso nunca se presentó una situación de ver quién le fue mejor, quién le fue peor? No, jamás, eso no, 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 de ninguna manera. Podemos pelearnos por otras cosas, pero no por eso, no, 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 de ninguna manera. Es un gran respeto de Griselda hacia mi trabajo y es mutuo, ¿no? Bueno, hubo casos en donde se menciona, no vamos a dar nombres, pero como que ahí puede haber una rivalidad. No, no, no es nuestro caso, de ninguna manera, para nada. A lo mejor, por suerte, se dedican a distintas ramas del arte, de la expresión, hay que ver dos escultores, ¿qué sucedería? No, yo creo que tengo poco sentido competitivo, ver esculturas que me apasionan de los colegas, lo que me hace es trabajar más, es decir, ver esculturas de Norberto Gómez, por ejemplo, ver pinturas de Marcia Suárez, es alimento eso, es alimento y me da una enorme alegría verlas, gracias, no hay ningún tipo de competencia, él tiene su voz, yo tengo la mía, nada más. Estamos hablando con Juan Carlos Di Stefano, uno de los escultores y artistas plásticos más destacados de nuestro país, nos advirtió que la forma de comunicación de Di Stefano es a través de su obra plástica y que no le gusta hablar, no obstante, aceptó esta entrevista y estamos muy agradecidos. Y vamos a dejar dos preguntas pendientes para el último corte, que son, ¿qué es la belleza para Juan Carlos Di Stefano? Y también, ¿qué es el arte? ¿para qué sirve el arte? Pero antes vamos a un corte.